¡Martín General! 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 ...compañeros que tuvieron que cancelar todas las audiencias en la Junta Federal de Conciliación de Albitraje. No hubo ninguna audiencia, camaradas. Y eso tiene que ver, compañeros, con la firme resistencia, con la firme convicción de cada uno de nosotros. Hoy el SAE, el servicio de legislación de bienes, en una demanda con número once sesenta diagonal dos mil doce, para aquellos que todavía piensan que no hay demanda en contra de los trabajadores para quitarle su casa, la demanda es la once sesenta diagonal dos mil doce compañeros. Estos malditos del SAE pretenden camaradas despojarnos de nuestras propiedades. Primero nos quitaron el trabajo y hoy pretenden en una forma irracional y cobarde quitarnos nuestros hogares compañeros. ¿Lo vamos a permitir camaradas? Desde luego que no compañeros. Por eso hay más que nunca se ve el sindicato mexicano de electricistas en este evento y en los eventos donde hemos estado. Se ve la unidad de los trabajadores de mujeres y hombres compañeros decididos a ganar, a regresar a trabajar compañeros. En ese sentido compañeros el día de hoy se tuvo una reunión con el presidente de la junta donde nuestro compañero secretario general va a dar los antecedentes pero lo que yo quiero comentarles compañeros es que se les dijo las violaciones a los derechos humanos que están cometiendo con los trabajadores. Hoy pretenden despojarnos de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros inmuebles diciendo que les debemos dinero cuando ellos nos arrancaron el trabajo. Y entonces el patrón Luz y Fuerza del Centro que por cierto los tontos no sabe que sigue existiendo Luz y Fuerza del Centro de Liquidación tendría que restituir a los trabajadores con el informavir compañeros. Son violaciones, trateolaciones que está cometiendo el SAI. Y en ese sentido compañeros tenemos que ser capaces de resistir, capaces de argumentar el buen trabajo que tiene nuestro compañero secretario general el día miércoles de esta misma semana, sentado por todos los abogados del sindicato, deliviando la política. ¿Cómo vamos a responder aquí en la Junta Federal de Conciliación y el vitraje? Y la garantía que tiene nuestro compañero secretario general es que nos van a regresar nuestra casa, nos van a regresar nuestro trabajo compañeros. Esa es la garantía compañeros. Nadie, que nadie se equivoque compañeros y le hemos dicho, ha llegado la hora, ha llegado la hora de unificarnos, ha llegado la hora que aquellos que están del otro lado se vengan a luchar con el sindicato mexicano de electricistas porque vamos a ganar compañeros. Muchas gracias y que viva el ESPE. Venga compañeros vamos a dejar en el uso de la palabra a un líder indiscutible de esta organización sindical compañeros, al único secretario general del sindicato mexicano de electricistas Martín Esparza Flores. Compañeras, compañeros, primero hacer un amplio reconocimiento a todos los trabajadores que vienen de las hermanas divisiones de nuestra organización sindical que llegaron muy temprano, desde las seis de la mañana, siete de la mañana, llegaron aquí desde sus lugares de origen para hacer presencia en esta junta federal. Nuestros compañeros también de la división del distrito federal que están aquí presentes y varios compañeros o muchos compañeros jubilados que también están haciendo presencia en esta lucha heroica y digna resistencia, pero también hay trabajadores que vienen con sus familias. Y eso es importante compañeros, porque la vivienda digna que hemos alcanzado a través de nuestro contrato colectivo de trabajo es una vivienda digna para nuestras familias. Y la cláusula noventa y ocho del contrato colectivo de trabajo establece plenamente que ese fondo del quince punto cinco por ciento de todos los salarios de los trabajadores es para garantizar lo que establece del artículo ciento veintitrés de la constitución para que todos los trabajadores y todos los jubilados tengan vivienda digna, compañeros. Curiosamente, Felipe Calderón y Javier Lozano, vean, el treinta de noviembre del dos mil doce, un día antes de que se largaran a... Un día antes, compañeros, presentaron la demanda en la junta, o sea, de manera muy tramposa. ¿Quién es el único que tenía que haber demandado el pago de la vivienda? Era el patrón. Luz y fuerza, ¿con quién firmamos nuestros créditos hipotecarios? Porque ahí está el SAA ahorita y los abogados, ¿a poco con ellos firmamos, compañeros? Pero además el fondo es de los trabajadores. Como decía el compañero Eduardo Obadilla, no cotizamos nosotros a Infonavit ni a Foviste. Ni al banco. Ni al banco. Hoy prácticamente dicen que les debemos, dicen el SAA es que nos deben. ¿Qué le debemos al SAA, compañeros? ¿Qué le debemos al gobierno? Si el fondo es de los trabajadores. Y todo lo que nos descuentan, vean nada más el abuso autoritario de los que imparten justicia en este país. Por un lado a los jubilados que sí tienen crédito de vivienda, le siguen descontando cada 14 días. Y se va al fondo. Y cuando va al jubilado a solicitar un crédito de vivienda, dice es que no hay dinero. Y dice ahora queremos que los trabajadores paguen. Y vean el engaño que hicieron a casi ocho mil trescientos de los que fueron a liquidarse. Les dijeron, liquídense y no les vamos a cobrar el crédito hipotecario. Y sí, efectivamente, vinieron aquí, revisaron su convenio, sus percepciones, sus deducciones, y en la parte de deducciones, en ninguna parte le pusieron el crédito hipotecario. Pero era la estrategia de la zanahoria para que se fueran cientos o miles a liquidarse. Y ahora sale el SAE que dice, es que nosotros les dijimos que no se lo íbamos a descontar, pero nunca les dijimos que se lo íbamos a condonar. O sea, ¿cómo desde la Secretaría del Trabajo que estaba Javier Lozano Alarcón, con la complicidad del presidente de esta junta, Arturo Andrade Salavarría, recordarán Eduardo Andrade Salavarría, y todo ese grupo que vino aquí para dañar los derechos de los trabajadores, atentaron contra el patrimonio que es nuestro trabajo, y hoy pretenden atentar con el patrimonio que es nuestra vivienda. Fuimos muy claros con el actual presidente de esta junta. Los trabajadores que hemos mantenido la resistencia con el grupo de jubilados, vamos a luchar por defender nuestro derecho legítimo al trabajo, compañeros. Y vamos a defender nuestro derecho legítimo a la vivienda, camaradas. ¿O alguien está de acuerdo que esos créditos se vayan al banco y rematen tu casa? No, compañeros. Pero además lo grave del tema que demandan de manera individual a más de 13 mil, 13 mil 227 juicios individuales, y se lo dan al mismo despacho de abogados, a Cabazos Chena, el que se ha hecho multimillonario con el conflicto del ESME, el Matalefantes. Y adjudicaciones directas. Por eso nos parece importante que este tema, producto de la violación sistemática a los derechos de los trabajadores, no puede quedarse solamente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Las consecuencias de las decisiones tomadas desde la presidencia de la República con Felipe Calderón, de todo el enjuague que hicieron desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero sobre todo, de manera vergonzosa, lo que hicieron los ministros de la Corte el 30 de enero del 2003. Imagínense los que están para impartir justicia en el tribunal más alto de este país, revoca el amparo que restituía todos los derechos de todos los trabajadores y los jubilados. Y prácticamente los ministros dicen, no tienen derecho más que ir a cobrar la liquidación. Por eso la lucha del ESME tenemos que ubicarla perfectamente, que si nos quedamos a luchar es porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país, hoy vulnerado y pisoteado por los que se dicen impartidores de justicia, camaradas. Porque imagínense, dejar que esto quede en el país como un mal precedente es que cualquier presidente o gobierno que llegue con el supuesto de por bien de la nación pisoteo tus derechos como trabajadores. Y entonces, ¿qué futuro para las siguientes generaciones, camaradas? Por eso la importancia de la lucha resistencia, resistir para recuperar nuestro trabajo, resistir para defender nuestro patrimonio que es el de nuestra familia como la casa habitación, resistir porque se restablezca la legalidad y el Estado derecho de derecho en este país, pero sobre todo que hemos cumplido fielmente a resistir por defender a este glorioso sindicato mexicano de electricistas, camaradas. La lucha continúa. Este tema hay que ubicarlo perfectamente y darle a los medios de comunicación el fondo de una violación más a los derechos de los trabajadores. ¿De qué sirve que en la Constitución le quitaron al artículo primero garantías individuales y le pusieron derechos humanos? Cuando los ministros de la Corte, con todos los impartidores de justicia, la están pisoteando día con día. Este tema lo tenemos que ubicar perfectamente y llevarlo nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que ponerlo en la mesa de negociación con gobernación y tenemos que exigir que se rinda cuentas de todos los fondos que hemos creado como trabajadores. Curiosamente, la demanda que metimos para que sean devueltos los fondos colectivos, como el de vivienda, seguro sindical, el fondo de jubilación, esa demanda hay audiencia para el 6 de junio. Dice la ley que debes de ser notificado con 10 días de anticipación. ¿A cómo estamos y no hemos sido notificados? ¿Por qué entonces el procedimiento que fue lo que dijimos hoy al presidente? No queremos que nos ayude, simplemente cumple con la ley. Estas juntas fueron creadas para defender a los trabajadores. Y aquí vemos trabajadores petroleros que tienen ya varios años apostados en la puerta de la Junta y no les hacen caso. La única forma de que nos hagan caso es con la movilización, compañeros. Es con la lucha política. Así hemos alcanzado que respeten al sindicato en nuestra autonomía, en el derecho que tenemos a defendernos y a existir en este país. Con la lucha política alcanzamos para que aproximadamente 996 compañeros alcanzaran su jubilación, que hoy cobraron su primer quincena, camaradas, gracias a la lucha del sindicato mexicano de electricista. Y queremos decirles que a partir del próximo lunes se inicia la discusión con gobernación para recibir las propuestas desde el gobierno para la reinserción laboral de todos los trabajadores, que no aceptamos las vigajas del gobierno panista, camarada. Como lo hemos dicho, el regreso al trabajo no será fácil, pero no es imposible. La empresa de clases mundial no llega y no va a llegar porque tiene los días contados. La última reforma constitucional quita la Comisión Federal como organismo descentralizado. la van a hacer pedacito. Y a los trabajadores sindicalizados que han servido de esquiroles, les van a respetar sus derechos conforme a la Constitución y conforme a la ley. ¿Qué quiere decir? Su liquidación, camaradas. Y entonces, la coyuntura para el ESME es importante. Hay un registro nacional de industria que tiene el ESME desde 1933. Y el SUTER tiene registro de empresa. Quien es primero en tiempo, es primero en derecho. Y eso lo vamos a hacer valer con la movilización, compañeros. Con la lucha para recuperar nuestro trabajo. ¿En dónde? En el sector eléctrico. ¿En dónde? En la zona de atención del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso la lucha continúa. Y decimos a todos los jubilados que el próximo jueves, atendiendo y razonando los criterios de los abogados y revisando el decreto, dice que se van a respetar todos los derechos de los jubilados. Pues un derecho adquirido es el pago de su quinceo catorcena de manera vitalicia. Pero otro derecho adquirido es la aplicación a programa habitacional. Dice el SAE, si te descuento, le pides un préstamo de vivienda y no tiene dinero. Bueno, le vamos a demandar ante la Junta al SAE todo el dinero para que los jubilados puedan seguir aplicando al programa habitacional, camaradas. Y se va a hacer ante esta Junta Federal de Conciliación y Albitraco. Hay que correr la voz para que todos los jubilados estén aquí presentes, se entregue la demanda y será otra lucha importante por defender los derechos adquiridos del grupo de jubilados. Con esto termino diciéndoles que hay varias actividades que se han venido desarrollando en el sindicato. Mañana habrá una reunión de secretarios generales de la nueva Central de Trabajadores para implementar una serie de actividades en los siguientes días. También habrá una visita de la planilla 11 de octubre a Lomas Gatizapán. El lunes la Comisión Negociadora estará en la Secretaría de Gobernación por la tarde. Y todos los demás días a continuar con nuestra desobediencia civil y pacífica en la huelga de no pago a energía eléctrica hasta que seamos restituidos en nuestros puestos de trabajo, compañeros. Hasta alcanzar la tarifa social justa para los usuarios y sobre todo a mantener nuestra articulación con otros movimientos sociales que nos permita fortalecer la lucha de resistencia. Con esto agradecerles a todos su presencia y continuamos en la lucha hasta alcanzar la victoria. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! 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 A las 2 de la tarde en Altavilla nos encontraremos, a todos los compañeros que habitan en la región los esperamos en Altavilla a la presentación de la misma camaradas. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana en Xochimilco, compañeros, nos vamos a presentar la planilla 8 de octubre, la planilla de la resistencia, la planilla de los trabajadores, compañeros. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Hasta la victoria, compañeros! Es que se les dijo las violaciones a los derechos humanos que están cometiendo con los trabajadores. Hoy pretenden despojarnos de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros inmuebles, diciendo que les debemos dinero cuando ellos nos arrancaron el trabajo. Y entonces, el patrón, Luz y Fuerza del Centro, que por cierto, los tontos no saben que siga existiendo Luz y Fuerza del Centro en liquidación, tendría que restituir a los trabajadores con el Infonavit, compañeros. Son violaciones, son violaciones tras violaciones que está cometiendo el SAE. Y en ese sentido, compañeros, tenemos que ser capaces de resistir, capaces de argumentar el buen trabajo que tiene nuestro compañero secretario general, el día miércoles, el día miércoles, el día miércoles, esta misma semana, sentado con todos los abogados del sindicato. ¡Este! 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 Quiero decirles que hagan su trabajo y protejan los derechos adquiridos de todos los trabajadores, camaradas. Hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas está aquí, en esta audiencia, por una demanda que interpuso el sistema de administración y de generación de bienes en el pago del programa habitacional, compañeros. Estamos hablando en frente de nuestro compañero Martín Esparza Flores, la dirección del sindicato, para darnos el informe, compañeros. Les pido a todos que se acercan, camaradas. ¡Dámela S! ¡Este! ¡Dámela M! Compañeros que tuvieron que cancelar todas las audiencias en la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje. No hubo ninguna audiencia, camaradas. Y eso tiene que ver, compañeros, con la firme resistencia, con la firme convicción de cada uno de nosotros. Hoy el SAE, el Servicio de Elegalación de Bienes, en una demanda con número 1160, diagonal 2012, para aquellos que todavía piensan que no hay demanda en contra de los trabajadores para quitarle su casa, la demanda es la 1160, diagonal 2012, compañeros. Estos malditos del SAE pretenden, camaradas... Acércense en este momento, está saliendo la comisión negociadora, compañeros, encabezada por nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores. Martín General! 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 de nuestras propiedades primero nos quitaron el trabajo y hoy pretenden en una forma irracional y cobarde quitarnos nuestros hogares compañeros, lo vamos a permitir camaradas desde luego que no compañeros por eso hay más que nunca se ve el sindicato mexicano de electricistas en este evento y en los eventos donde hemos estado se ve la unidad de los trabajadores de mujeres y hombres compañeros decididos a ganar, a regresar a trabajar compañeros en ese sentido compañeros, el día de hoy se tuvo una reunión con el presidente de la junta donde nuestro compañero secretario general va a dar los antecedentes pero lo que yo quiero comentarles compañeros nos aportó la junta a la junta que